Música En este capítulo os vamos a contar el equipo de fotografía y vídeo que llevamos en nuestros viajes y explicaros un poco la mochila de depósito, como la llevamos distribuida y algunos accesorios que le hemos hecho a la moto, en fin, para mejorar en nuestros viajes Bueno, pues por mi parte ya mandaros un saludo y despedirme hasta la próxima ya que voy a dejar a Bailen que os lo enseñe, puesto que todo lo que os va a contar es cosas que usa él para el viaje en su fotografía, en su vídeo y en su moto Así que un saludo para todos y hasta la próxima La bolsa de depósito, como es habitual en nosotros, la hemos fabricado Nosotros hemos hecho una mochila que se adapta al equipo que sea cómoda para llevarla cuando haces excursiones y visitas la ciudad pues al final, cuando no vas en la moto, tienes que llevar la mochila cargada El material es impermeable, está impermeabilizada A nosotros nos ha funcionado muy bien, hemos hecho con ella el viaje a Noruega y el viaje a Escocia que nos ha llovió mucho y ha funcionado muy bien La manera de sujetarla a la moto también es invención nuestra Para la sujeción de la mochila hemos hecho una especie de protector de depósito en donde van los anclajes, dos ganchos en la parte superior y uno en la parte inferior y una cinta con un tensor en la parte inferior Los tirantes de la mochila se entrelazan con la cinta para que no se vayan hacia los lados cuando va puesta en su sitio Para sujetarla, enganchamos las dos anillas superiores y el tensor en la parte de abajo Tensamos y la mochila que la sujeta y firme y no se mueve en todo el viaje Para soltarla es muy sencillo, solo tenemos que tirar del tensor Lo soltamos, la echamos hacia adelante, soltamos las dos anillas y ya está libre Rápido y nada, a pasear con ella En este bolsillo llevamos una cartera con la documentación y el dinero Es importante tenerlo muy a mano porque vas en la moto, llegas a un peaje, hay que pagar Es muy importante llevarla siempre a mano Y en este bolsillo llevamos los dos teléfonos móviles y una batería Esta batería es grande de 10.000 mAh Y viene muy útil para recargar en cualquier momento las baterías, los teléfonos Esto en el último viaje nos ha resultado muy útil Y también llevamos una linterna, nos puede ser útil por si viajas de noche Por alguna hueva o algo así y siempre es bueno llevar una linterna En la mochila llevamos una carpeta donde llevamos toda la documentación del viaje Información del viaje, los campings a los que tenemos previsto ir Y con su localización También llevamos una libreta que a mí la utilizo como diario A la mochila le hemos hecho dos solapas con bolsillos Para que todos los accesorios queden bien clasificados y estratificados Para que sea fácil de encontrar Por ejemplo, en este bolsillo tenemos todas las baterías De las cámaras de vídeo, de la cámara de fotos Pilas para las linternas y otros accesorios Por ejemplo, aquí tenemos Tarjetas de memoria de repuesto Que llevamos Tenemos un micrófono de solapa Porque hemos visto que cuando los comentarios grabados con el micrófono de solapa Se oyen extraordinariamente y no le afecta el viento Entonces utilizamos el teléfono móvil como grabador de sonido Como grabadora Y la verdad es que el resultado es muy bueno Llevamos también una baraja de cartas Que bueno, cuando tienes que pasar mucho tiempo Como nos pasó en Noruega Que estuvo lloviendo y no podíamos salir de la tienda Y nos vino muy bien para entretenernos Aquí llevamos el equipo de fotografía La cámara de fotos que utilizamos Es una Nikon, la D5100 Con el objetivo Los objetivos son los estándares que vienen en el paquete Uno que es 18-55 Y el zoom que es 55-200 Con esto, pues más o menos Tengo cubierto la parte de fotografía También puedo hacer vídeo Lo que pasa es que al no tener estabilizador Procuro no utilizarla si no es con el trípode Aquí llevamos diferentes cargadores El cargador de la cámara, de la Nikon El cargador de una cámara que también llevamos de vídeo Un cargador genérico para cualquier tipo de batería Las gafas de sol Que cambiamos por las gafas de ver Los dos utilizamos gafas y tenemos que llevarlo doble Llevamos un monópodo Que es bastante resistente Porque también lo utilizo con la cámara de vídeo Llevamos un trípode El pobrecito está bastante viejo Pero que da un resultado muy bueno Porque es muy ligero Es fácil de llevar Fácil de extender La verdad es que me funciona muy bien Incluso para la cámara Para la Nikon Va muy bien Y me resulta muy práctico Y muy cómodo Llevo un trípode de estos tipo Gorilla De los que En fin Es pequeñito Pero es muy práctico Porque esto se puede agarrar a cualquier sitio Puedes poner la cámara en cualquier punto Que esto lo puedes colgar Se queda enganchado Para ese aspecto Para colgar la cámara en cualquier sitio Es muy práctico Y después llevo otro trípode muy pequeñito También de bolsillo Que se puede extender un poquito más Y en fin En el momento dado En que tienes que dejar una cámara En algún sitio Para poder grabarnos Pues también es útil Una navaja multiusos Fundamental Nos resuelve muchos problemas Y esta es Casi parte de la herramienta Que uno lleva Con esto se pueden hacer Con esto y sabiendo utilizarla Se pueden hacer muchas cosas También llevamos La cámara de vídeo La Sony La CX405 Es una cámara Con estabilizador de imagen Con zoom óptico De 60 aumentos Es muy compacta Está muy bien Resulta muy cómoda Y yo la suelo llevar En el bolsillo De la cazadora de moto Y así siempre la llevas a mano Por si paras Y tienes que grabar algo Que te interese rápidamente Siempre va a mano Otra cosa es que después Te acuerdes y la saques Y llevo también Una cámara que hemos comprado Ahora de esta de los chinos Es económica Da un resultado bastante Bastante aceptable La cámara que llevamos Para grabar Mientras que vamos En la moto Es la Sony La AS20 Tiene solo un botón Para ponerse en marcha Se activa muy rápidamente Y yo cuando veo Una escena Le pulso La grabo Le echo Un soporte Que va cogida al manillar El soporte me permite Que yo la pueda mover A 360 grados Con lo cual Puedo tomar cualquier escena Que surja Tanto en el lateral Como para grabarnos A nosotros Mientras que vamos Conduciendo Sin necesidad Sin necesidad de parar He tenido que hacer Un soporte Bastante rígido Porque con los Soportes que vienen Con las cámaras Hay mucha vibración Esta moto Vibra mucho Lateralmente Y necesita un soporte Bastante rígido La cámara de los chinos Que os he enseñado antes La utilizamos Para hacernos Tomas frontales Emulando un poco A Charlie Siniguan Él lleva Un brazo rígido Delante Pero en las Carreteras europeas Y no puedes En las autopistas Y eso No puedes Ir con ese Con ese brazo Entonces Hemos fabricado Uno Que se pliega Junto con las defensas Y cuando llegas A una carretera De estas secundarias Y O camino Entonces ahí La desplegamos Lleva una brida Que aflojas Y entonces La despliegas Esta cuerda Hace que no baje Más de la cuenta Se aprieta La brida Y colocamos La cámara Y así Podemos tomar Podemos tener Una toma frontal A mayor distancia En la que se ve Más parte de la moto Que con la que llevamos En el maniá El resto de la electrónica La llevamos En esta maleta En la tapa Para que vaya bien protegido Enganchada aquí Con un tridente Para que no se caiga Y en esta carpeta Llevamos Una tablet Un disco duro La tablet la utilizamos Para descargar Todas las tarjetas Al disco duro Hay que hacerlo Casi todos los días Para disponer siempre De espacio E ir tranquilos También llevamos Un GPS de repuesto Uno viejo Que todavía funciona Y Los cables En estas dos bolsas Llevamos Todos los cables Que necesitamos Para conectar Y Los diferentes equipos A los cargadores Y aquí también Llevamos Dos cargadores Pequeñitos De 220 Y dos cargadores De De 12 voltios Aunque son de mechero Pero están adaptados Para enchufarlos Con un enchufe Facton Son cargadores De tres puestos Cada uno Todos los cables Van numerados Porque así Son más fáciles De encontrar Llevamos aquí Una lista Con todos los cables Que llevamos Nosotros llevamos Todo el equipo Preparado Para poder Cargar Con la batería De la moto Con 12 voltios Entonces En la infladora Llevamos un cable Que lo conectamos Al mechero De la moto Y por un lado Nos sirve Para Como hemos visto antes Para inflar Los colchones Pero este cable Lo podemos desconectar De la infladora Y tenemos Dos conectores Facton Que en los cuales Enchufamos Los cargadores Que hemos visto antes Los cargadores De 12 voltios Y aquí Por la noche En la tienda Podemos cargar Todo el equipo De electrónica Otro de los accesorios Que hemos hecho Aunque a veces Pueden parecer una chorrada Pero para nosotros Nos viene muy bien Es que le hemos puesto Un punto De Toma de corriente Dentro de la maleta Le hemos puesto Un conector Plegable Para que no moleste Cuando está La maleta llena Y entonces Aquí conectamos El cargador El cargador Con los tres puestos Y aquí ya podemos Poner a cargar Cualquier cosa Que queda protegido Dentro de la maleta Lo bueno que tiene Es que Nosotros podemos Quitar la maleta Sin tener que Desconectar Ningún cable Lleva dos tetones Que son los que Transmiten la corriente A estas dos placas Y entonces Cuando lo tenemos Desconectado No tenemos corriente Y en el momento Que ponemos La maleta En su sitio Ya tenemos corriente Aprovechando El hueco De la defensa Hemos hecho Dos bolsas Una para cada lado Donde llevamos Los chubasqueros La ropa de agua Y también llevamos La botella De CO2 De repuesto De los chalecos Airbag Esto está muy bien Porque así Vayamos donde vayamos Siempre llevamos Los chubasqueros Que nunca se sabe Cuando va a llover Nosotros cuando llegamos A una ciudad O vamos a hacer Una visita Siempre dejamos Los cascos colgados De aquí De las barras Del top case Porque llevar Ir cargado con ellos Es un rollo No hay quien visite nada Le hemos puesto Aquí debajo Cogido a las mismas barras Un cable De estos que se tienen Para atar las bicicletas Entonces este cable Lo pasamos Por un Por una mentonera Por la otra mentonera Por detrás De la barra Y Enganchamos Así ya No se puede No se pueden quitar Si no llevas Unas tenazas Y cortas el cable Y el otro problema Es que haces Con las chaquetas De moto Cuando llegas A un sitio Que quieres pasear O quieres hacer algo Llevamos Un cable De acero No es muy grueso Pero en fin Tenemos una chaqueta El cable Lo pasamos Por la manga De la chaqueta Y lo enganchamos aquí El otro cable Por la manga De la otra chaqueta Y lo enganchamos aquí De esta manera No se si lo veréis De esta manera Las chaquetas Las chaquetas Unos alicates Unos alicates Y cortar el cable Una cosa Que nunca me ha gustado De esta moto Es que Que cuando le pones La pata de cabra Se queda muy tumbada Cuando vas muy cargado María Dolores Está arriba Y hay que ponerla derecha Hay que hacer fuerza Ahora tengo que decir Que se eche para allá Que si no No puedo Entonces Lo que pensé Es en hacerle Un suplemento Pero que lo puedas Poner y quitar A voluntad Hice este suplemento Que quiero que esté Más vertical Lo pongo Y se queda La moto Más vertical Quiero que se quede Más tumbada Pues Le doy Lo quito Y se queda la moto Más tumbada Puede ir La pata plegada Tanto si va Con el suplemento Plegado Como si lo llevo El suplemento Extendido Funciona Exactamente igual Veía a gente Por ahí Con los suplementos De la De cúpula Y me parecía Que era algo Interesante Que me podía En fin Proteger un poquito más Sobre todo Cuando vas por Alta velocidad Entonces Buscando por internet Compré Un suplemento Barato En Aliexpress Del que viene Para sujetarse Aquí en el centro Lo puse Y estuve viajando Con él Pero A mí me resultaba Molesto Ese mazacote Aquí en el centro Que se te queda En medio de la carretera Y le he puesto Los suplementos En los laterales Le corté El trozo Que viene Aquí abajo Donde se enganchaba El soporte central Y bueno Así queda Me gusta más No molesta Visualmente No me molesta Visualmente Funciona Estupendamente Funciona muy bien Yo creo que incluso Vibra menos Porque el peso Se reparte En la cúpula Se reparte más Y yo creo que incluso Vibra menos Para viajar Evidentemente Hoy tienes que ir Con GPS No se puede Ir por el mundo Sin GPS Nosotros Utilizamos un Garmin Nos gusta Lo hemos usado Siempre esta marca El soporte Se lo he fabricado yo Porque Esto nos permite Usar Varios modelos Con este anclaje Sirve para cualquier GPS Que tenga Estas medidas Se quita Y se pone Rápidamente No hay problema Funciona Bastante seguro Nosotros no hemos Optado por uno De moto Es verdad Que los de moto Son mucho más cómodos Son estancos No hay problema Con el agua A mi me parecen Muy caros Y nosotros Con este Pues vamos muy bien Son económicos Cuando uno va andando En la carretera No hay problema Porque la cúpula Protege del agua Y cuando En fin Cuando llueve mucho Tal Yo tengo hecho Una protección Le pongo La protección Aunque le caiga Un poquito de agua No le pasa nada Ya te digo Hemos estado Mucho tiempo Viajando con él Con agua Y nunca nos ha dado Ningún problema Por el agua Hola Ya sé que me despedí Hasta la próxima Pero mira He dejado a este hombre Solo para que os Explicara sus inventos Y ha tardado Un montón de tiempo 18 minutos De película Espero Que os haya sido Más o menos amena Pero es que él Tenía muchas ganas De contaros todo Un beso Chao Repite lo del beso Que es que yo Tardo mucho tiempo En decir algo Solo lo del beso Solo lo del beso Que corto Bueno pues nada Un beso para todos Hasta luego Chau